Y esta semana se vivió un ambiente bastante activo en temas de erradicaciones de proyectos. Veamos aquí cómo los senadores trabajan para presentar iniciativas legislativas en favor de los colombianos. Cambio Radical presentó ante el Congreso de la República un paquete de cinco proyectos, dentro de los cuales está la reforma a las corporaciones autónomas regionales CAR-ASIG. 1. Las facultades de las CAR con respecto a la gestión del riesgo. 2. Reducción en la cantidad de CARs. En la actualidad hay 33, proponen dejar solo 7. 3. Reforma al Consejo Directivo. Todo esto con el fin de precisar las obligaciones y responsabilidades de los directores de las corporaciones. Lo que busca es darle una mayor contundencia, un ar esfuerzo. Hoy con tantas CARES, hay CARES que el presupuesto es un presupuesto irrisorio, que no le permite generar obras de impacto, acciones de impacto en sus territorios. Escuche con atención, este puede ser su caso. Hoy en Colombia, ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali y Cúcuta, demandan una deuda aproximada de 3.5 millones de multas por un valor de 1.6 billones de pesos, razón por la cual el senador Mauricio Gómez Amín busca dar una segunda oportunidad a los colombianos, que hoy deben pagar altas sumas de dinero a causa de los comparendos de tránsito, por infracciones como usar el celular mientras se conduce, parquear el carro en sitios prohibidos o no portar el cinturón de seguridad. Hacer un poco de justicia en materia de código de tránsito. Queremos reformar el artículo 131 del código, bajando al 50% algunas multas en este país. No es posible que el salario mínimo en Colombia actualmente sea de 828 mil pesos y que una multa de tránsito en este país cueste 400 mil pesos. Cerramos nuestra sección con la consolidación de la alianza legislativa entre el partido de la U, Cambio Radical y Liberales, quienes radicaron cinco ambiciosos proyectos de ley, dentro de los que se destacan, uno, reforma a la justicia. Busca varios frentes, pero los principales es acceso oportuno y efectivo al ciudadano a la justicia, segundo, descongestionar la justicia en donde se le van a dar facultades jurisdiccionales a las notarías, a los jueces de paz y tercero, también poner la jurisprudencia como un precedente de derecho. Dos, seguridad alimentaria. ¿Qué perseguimos con esto? Evitar las 10 mil muertes de menores de los últimos 15 años, evitar que poblaciones afrodescendientes, poblaciones indígenas, sigan teniendo cifras escandalosas a nivel mundial en materia de mala alimentación. Y tres, seguridad vial. Tiene que ver con la defensa de la vida en la principal causa de mortalidad en Colombia, que son los accidentes de tránsito. Nosotros creamos la Agencia de Seguridad Vial para salvar vidas. Sin embargo, más de 6 mil colombianos murieron el año pasado y son todos motociclistas.